La conferencia magistral, el procedimiento científico, los lenguajes de la razón, fue impartida por la Embajadora de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Francia y Secretaria Vitalicia de la Academia de Ciencias en Francia, Catherine Brechignac. La conferencia dio su lugar en el Centro Internacional de Vinculación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la presencia del rector de la Universidad, José Manuel Piña Gutiérrez. La científica francesa compartió su síntesis de los conocimientos científicos hasta nuestro día de hoy. Afirmó que estos conocimientos científicos tienen como cuna el estudio de la astronomía y las matemáticas, que se remontan a las antiguas civilizaciones como Mesopotamia, China y Egipto, apoyándose de pensamientos de filósofos como Pitágoras, Tales, Zenón, ideas paradigmáticas que se pensaban y que han ido modificándose y evolucionando a través del tiempo. Durante su conferencia, expuso que el procedimiento científico puede ser determinista, probabilista o global, y que en ningún caso se debe dejar el lenguaje pobre y sin construcción. Al contrario, se deben construir lenguas ricas y precisas de manera que el pensamiento humano sea más inteligible. Al final, se le dio un reconocimiento a Catering por parte del rector de la universidad para establecer acuerdos para fortalecer los vínculos que esta casa de estudio mantiene con instituciones de educación superior de aquel país. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco otorga el presente reconocimiento a la embajadora de la ciencia, la tecnología y la innovación de Francia, secretaria vitalicia de la Academia de Ciencias en Francia, doctora Catering, por su conferencia magistral, el procedimiento científico impartida en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de esta casa de estudios. Villahermosa, Tabasco, 7 de junio de 2013. Muchas felicidades. Saber informar, CNE.